Y una vez más Katia TV sale en defensa de la verdad y el día de hoy salimos a acompañar al pueblo bolivariano que se ha apostado en los alrededores del Palacio de Miraflores para ofrecer su respaldo al presidente obrero Nicolás Maduro y al proyecto histórico como lo es la Revolución Bolivariana. Vamos a escuchar declaraciones de Noris Herrera, quien es constituyente por el sector comuna. Una vez más el pueblo en defensa de la revolución ante este nuevo intento de golpe fallido de la derecha. Bueno, aquí está el pueblo, el pueblo que quiere paz, el pueblo que defiende la soberanía, que defiende a su presidente constitucional Nicolás Maduro Moro. No nos vamos a dejar que un minúsculo grupo nos desborde la calle con actos terroristas. Aquí estamos nosotros, aquí ustedes lo están viendo, un pueblo de alegría, un pueblo de paz, un pueblo consciente, un pueblo movilizado, pero un pueblo que va a defender la revolución bolivariana y la paz de nuestra patria, de nuestros hijos, de nuestros nietos, con todo el amor, con toda la voluntad y con lo que nos legó Hugo Chávez Frías, comuna o nada. Una vez más el pueblo bolivariano sale en defensa de la verdad, en defensa de este proyecto histórico como lo es la revolución bolivariana. Bueno, sí, aquí estamos, aquí estamos viendo, mundo, vea lo que aquí está viviendo el pueblo venezolano. Algunos fascistas que pretenden llamar actos terroristas y al desconocimiento de nuestro presidente constitucional están allá, en su lado, unos pocos, un minúsculo grupo. Y aquí está la mayoría del pueblo venezolano defendiendo a su presidente Nicolás Maduro Moro, defendiendo una vez más la paz, con alegría, con amor, con gallardía, un pueblo movilizado, el pueblo comunero, el pueblo que trabaja, el pueblo mujer, el pueblo hombre. Y en ese sentido, pues aquí estamos, todos y todos los invitamos a que se vengan a Miraflores, con alegría y con entusiasmo a defender la revolución bolivariana y la paz de nuestra patria. Muchas gracias, Nuri. Vamos a conversar con otro compañero que se ha postado acá en los alrededores del Palacio para ofrecer su total apoyo y respaldo al presidente obrero Nicolás Maduro. El pueblo hoy sale una vez más en defensa de este proyecto histórico, ante este nuevo ataque de la derecha con este intento de golpe fallido. Bueno, mi amigo, hoy cada día hacemos historia en la comuna, en los consejos comunales. Estamos aquí en Miraflores, en gran respaldo de nuestra revolución. Seguimos en nuestro reglado Chávez, comuna o nada. Y nosotros estamos apoyando a nuestro presidente Maduro. Patria o muerte, no jodas, con el presidente Maduro. Los sectores radicales de la derecha, a través de su vocero imperial, Guaidó, ellos dicen que vienen para acá, para el Palacio de Miraflores. Bueno, si bien aquí lo vamos a esperar, y nosotros estamos restiados, estamos restiados a todos, a combatirlos en el escenario que ellos nos pongan, pero siempre buscando la paz, porque nosotros somos los mensajeros de la paz en este continente. El país se encuentra, ahorita se ha viado, con Trump. Y Trump, te mandamos un mensaje aquí a Venezuela. Trump, que coñazo, te vamos a dar cuando te metas aquí, porque aquí está el pueblo restiado con Maduro a defender esta revolución que nos dio Chávez. Somos los herederos de esta revolución y no la vamos a perder. Muchísimas gracias. Bueno, impresiones del pueblo bolivariano que se ha hecho acto de presencia acá, en los alrededores del Palacio de Miraflores, tras este intento de golpe fallido por parte de sectores radicales de la derecha. El equipo de Cateteva va a continuar acá, desde los alrededores del Palacio de Miraflores, Palacio del Pueblo, para transmitirles a ustedes la verdad de los acontecimientos, directamente desde acá es la información que manejamos por el momento, y con la misma retornamos al pase de los estudios. Adelante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!